¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva José Mariel Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva los hermanos Pavo! ¡Viva! ¡Viva Doña José Martínez Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Vicente Berreo! ¡Viva! ¡Viva Francisco Javier Mina! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Oaxaca! ¡Viva! ¡Viva Santa María Sanisa! ¡Viva! ¡Viva Santa María Sanisa! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La fiesta parece!